Hola, bienvenidos a Dianatule. Hoy haremos cazuela de bacalao con garbanzos. Es mi plato favorito. Por cada ración utilizaremos un filete de lomo de bacalao de aproximadamente 110-120 gramos. He comprado un pack que venían tres trozos que tenemos para tres raciones y este es... son uno de ellos. Se puede ver que son bastante buenos. También usaremos garbanzos cocidos. Por cada ración 80 gramos. Aquí tenemos ya tres raciones. Verduras, cebolla de figueras, una y un pimiento rojo. Para condimentar laurel, ajo, sal, pimienta y aceite de oliva. Lo primero que haremos es comenzar a sofreír la cebolla y el pimiento rojo. El ajo machacado. Y el laurel. Bueno, lo podemos añadir ahora. Aquí mismo ya pongo una pizca de sal. Y dejamos cocinar. Cuando la cebolla y el pimiento ya estén en su punto de cocción, no necesita estar demasiado dorado. Añadiremos los garbanzos y agua. Siempre aprovechamos para sofreír un poco las verduras porque logramos que parte del jugo de las verduras pasen al aceite de cocción. Si vemos, tenemos por parte aquí el aceite que hemos utilizado para sofreír un poco el jugo que ellas han liberado. Entonces eso dará más sabor a la preparación. Ahora lo que añadiremos será los garbanzos. Y cubriremos todo esto con agua. Así que quede bien jugoso. Recordad que parte de esta agua se irá evaporando ahora. Y lo dejaremos cocinar más o menos unos 15 minutos. Para que tenga sabor. Y luego, al final, cuando ya esté en su punto, el que queramos, es una preparación muy rápido. Esto en 10 minutos. Rompe hervor, 5 minutos más. Son 10-15 minutos que lo dejaremos hervir. Es para que se integren los sabores. Ahí añadimos el bacalao. En realidad es un plato muy sencillo de hacer. Aquí está ya el preparado que teníamos antes de los garbanzos con las verduras y el agua de cocción, que lo hemos dejado cocinar durante 10-15 minutos. Ves que el caldo queda más sustancioso. Entonces, ahora sí, añadimos el bacalao. El bacalao siempre lo ponemos al final. Lo añadimos y lo dejamos cocinar 5 minutos más. Y ya está. Nada más. Bueno, aquí ya tenemos la cazuela de bacalao con garbanzos. Como podéis ver, es un plato bien de invierno. Está delicioso. Si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un like. Suscribiros a nuestro canal. Visitarnos en nuestro blog www.diennatule.com o en Instagram. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!